¿Qué es la importancia del conocimiento abierto? ¿Qué es la importancia del conocimiento abierto? Que se han convertido ya en un referente, si no me atrevo a decir, universal, por lo menos y global, para muchos emprendimientos de innovación democrática, tecnológica, de código abierto. Entonces creo que es muy importante porque se conjuntan, digamos, en un espacio como este, activistas, intelectuales, desarrolladores, hackers, y esto creo que es de una profunda riqueza y tiene que terminar por fisurar el piso, digamos, de los gobiernos no abiertos. ¿Qué es la importancia del conocimiento abierto? Y el modelo que coloque al centro la relación entre ciudad y democracia es absolutamente novedoso, relevante, importante. Mira, yo creo que, digamos, en la primera parte, ¿no?, de Media Lab hacia allá, lo que hemos podido ver es justamente una metodología y un modo de trabajo que ha sido para nosotros sumamente relevante. Al escuchar lo que he estado escuchando estos dos días, me parece, digamos, que la contribución del lado mexicano podría venir en otro tipo de contenidos, ¿no? Es decir, como que la angustia que yo experimento es que ustedes tienen, digamos, conquistados varios ayuntamientos. El caso mexicano es diferente y tenemos que remar contra corriente. Entonces, en ese sentido, el colocar otros temas, ¿no?, por ejemplo, cómo podemos desarrollar conocimiento, habilidades, código, para el problema de los desaparecidos en México, ¿no?, para el llamado gatillo fácil en Colombia. Entonces, creo que es muy importante que empecemos una colaboración transatlántica para discutir no solamente los cómos y las herramientas, sino los contenidos fundamentales para intervenirlos y trabajar.